¿Quién es Alejandro Bullón? Alejandro Bullón es un maniático manipulador que se cree poseedor del conocimiento del cielo y la tierra. Se cree poseedor de los secretos de los ángeles, dioses y demonios. Esto es propio de todo manipulador, mentiroso, engañador que se cree. Enviado de Dios, elegido de Dios y con una verdad salvadora. Alejandro Bullón pertenece a una organización financiera norteamericana llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día. Después de 54 años estudiando profundamente a esta maldita secta, sé que tarde o temprano Alejandro Bullón tendrá que sentirse arrepentido de haber sido un maniático manipulador de una maldita organización financiera inescrupulosa norteamericana llamada la cochina Iglesia Adventista del Séptimo Día.